1914 Un naufragio 39 pasajeros en un bote salvavidas 21 días en medio de la inmensidad del Atlántico Un líder, el señor Hardy Una joven mujer, Grace Hambre, fatiga, desesperación Y un asesinato que se cometerá en los estrechos límites de la embarcación La lucha por la supervivencia es más fuerte que el poder feroz del mar Los náufragos de Charlotte Rogan Una inolvidable novela que desumergirá en los secretos y profundidades más insondables del ser humano Altyazó